Cubrir violencia social es importante en este contexto de crisis de derechos humanos porque yo creo que si analizamos con elementos y con claridad la violencia vamos a poder explicarla y no generar contenidos que solamente paralicen al lector o que solamente lo hagan querer evadir saber más de violencia porque ya no encuentra explicaciones y porque ya no tiene sentido saber muertos, muertos, muertos. Entonces yo creo que es importante que seamos responsables y que hagamos una cobertura de violencia para generar contenido en el público que no sea paralizador y que también le permite entender toda esta violencia a qué responde. Una de las causas claves de la violencia en una guerra y eso se lo aprendimos a Carlos Beristain cuando vino a darnos talleres con la experiencia en Colombia es que toda violencia busca generar un control del territorio, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos explicar para qué. La primera recomendación es saber muy bien de dónde está surgiendo esta violencia, quién es la fuente de violencia, cómo se está propagando esa violencia y a qué grupos, personas o sectores se está afectando esa violencia. Si como reportero no tienes claro estos tres elementos básicos, en primera no vas a poder hacer una cobertura de violencia segura para ti misma y en segunda no vas a poder ni hacer las preguntas ni obtener o buscar las respuestas para tratar de explicarle al lector o al público cuáles son las consecuencias, causas e impactos de esta violencia. Yo creo que el reportero tiene que ser muy audaz para detectar de qué manera puede hacer o incidir en la sociedad con estos temas respecto a violencia, sobre todo en este momento que estamos viviendo actualmente en el que ya tenemos una década de violencia, de sangre, de horror, de terror tan fuerte que no solamente los lectores sino también los mismos periodistas queremos alejarnos de esas coberturas. Yo creo que es importante que como periodistas trabajemos de manera multidisciplinaria para poder encontrar otros enfoques a la violencia que sean de interés y que también estén como oxigenando nuestras coberturas y nuestras lecturas. Yo en lo particular una estrategia que he adoptado y que vamos a ver si funciona tiene que ver con poderle decir al lector que cualquiera de nosotros puede ser esta víctima, puede estar en estas víctimas. El primer consejo para hacer cobertura de víctimas o para trabajar con víctimas de violencia sería, bueno, tienes que partir de que este es un ejercicio muy honesto y muy transparente y lleno de respeto. Tú no puedes llegar a una persona que ha sido víctima de algo si tú mismo no estás convencido de que tu acercamiento es respetuoso, honesto y transparente. En ese sentido tienes que ser honesto con el alcance de tu trabajo, honesto con tu empatía y honesto con los riesgos que esta persona puede tener al compartir su testimonio. La segunda recomendación quedaría no revictimizar y cómo podemos no revictimizar, cómo no revictimizamos a las personas que estamos entrevistando. Primero es como ser muy abiertos y estar dispuestos a escuchar lo que ellos quieran contarnos, no imponerles nuestra agenda, sino antes que nada escuchar su dolor. La tercera sugerencia para hacer trabajo con víctimas de violencia o con familiares de víctimas de violencia es entender que las víctimas no nacieron siendo víctimas, ¿no? Su vida ha tenido un proceso en el cual fueron víctimas de un crimen, fueron víctimas del Estado, fueron víctimas de criminales, víctimas, pero su vida no se reduce a ese momento. Y generalmente en el proceso de darle sentido a la vida, las víctimas elaboran procesos de resistencias que pueden ser resistencias públicas, resistencias políticas, resistencias individuales, resistencias familiares. Entender que antes de ese proceso de violencia hubo una persona que tenía una vida, una historia y que es importante rescatar.